Hey, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? Yo soy Bled, sean todos bienvenidos a un nuevo video, ya que en esta ocasión demasiados me han estado comentando por mis redes sociales que le traiga todos los sitios oficiales de la colaboración con la AAA. Yo me imaginé que esta colaboración no iba a pegar, pero me llegó una gran sorpresa, ya que hay bastantes fans de estos grandes luchadores. Así que si quieres ver todos los detalles, te voy a invitar a que no te apartes, que dejes tu pulgar arriba y que me sigas, porque soy un montón, así que siendo más y más. Pero, 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 antes de ir a ver todos los objetos de esta próxima actualización, vamos a ver tres skins recicladas que Garena va a estar teniendo en la próxima actualización. La primera vendría siendo esta, creo que si no me equivoco vendría algo siendo como que guerrero pers, algo así, lo cual puedes ver que solamente cambió lo que es el color y podemos ver que ahora trae un maquillaje un tanto diferente. Aunque la verdad sí me gusta el color, pero pues ya tenemos uno parecido, solamente Garena le cambió algunas cositas, pero pues bueno, ya depende de ustedes si lo quieren conseguir. La segunda skin reciclada vendría siendo esta, esta sí déjame decirte que la original está muy, pero que muy bonita. Y esta la verdad como que los colores son muy fuertes, como que hasta siento que me encandila que le pega el sol ahí de lleno y me da directo los ojos, no sé por qué, pero no me gusta la verdad. Solamente la parte de la gorrita como que sí me llama un poquito la atención, pero fuera de ahí como que no. La original está 100% mejor que esta y Garena por favor esfuércate un poquito más. La tercera skin reciclada vendría siendo esta que puedes apreciar en tu pantalla, que si no me equivoco creo que estas dos salieron como que en la misma colaboración, pero ahora Garena lo va a estar trayendo, pero solamente le va a cambiar el color y la verdad es que están pésimas, o sea, están feas, la parte del gorrito, o sea, me gusta por más la original muchísimo. Pero yo sé que va a haber uno que otro que va a decir, ¿sabes qué? A mí si me gusta y lo voy a conseguir, respeto sus decisiones. Va a estar llegando lo que vendría siendo una nueva barba de duende, que la verdad me gusta mucho, se me hace muy, muy gracioso. Yo sí pienso conseguirlo, esperamos que haya gratis. Y juntamente con él va a estar llegando el sombrero de duende de color verdecito, como puedes apreciar en tu pantalla. Se me hace bonito, se me hace muy chistoso, la verdad va a estar difícil de combinar, pero a mí en lo personal sí me gusta. Vamos a pasar a lo que vendría siendo la colaboración con la AAA, la lucha libre mexicana, lo cual podemos ver que esta vendría siendo una de las máscaras que posiblemente vaya a llegar gratis en esta colaboración, que vendría siendo Psycho Clown si no me equivoco. Donde también va a estar llegando una nueva skin de Mochila Camaleon, la cual puedes apreciar en tu pantalla. Por el momento no recuerdo los nombres originales de estos luchadores, sí sé quiénes son, pero no recuerdo los nombres. Tenemos nivel 3, nivel 2, está bastante bonita. Nivel 1, me agrada bastante, bastante bien. Tal vez vaya a llegar una recarga de 500 diamantes, que es lo más seguro. Ahora va a estar llegando también una nueva skin de Katana. Aún no sé muy bien las referencias a aquello que se está viendo con la AAA. Ya tengo bastante tiempo que lo mire, tal vez es algún campeonato, no sé. Me gustaría que lo dejara en los comentarios. También va a estar llegando el paquete de la parca, lo cual puedes ver que está bastante bien. Me gusta mucho la chaqueta, solamente como que la parte de arriba del gorro me hubiera gustado mejor que lo hubieran arreglado ahí. Pero la verdad está bastante bien, me gusta la parte de la máscara, los pantalones. Se respeta todavía, aquí pueden ver lo que vendría siendo la máscara. Está bastante bien, imagínense unos pasitos o un emote de la parca, bastante bien. Va a estar llegando una caja de luz. Yo sé que muchos ya van a estar diciendo en los comentarios que parece mucho a sin cara el de la W. Pero creo que no es ese, creo que es otro diferente. Y este vendría siendo la pared glue de Venom, lo cual va a estar llegando en la próxima actualización. Y en la colaboración de la AAA que está bastante, bastante bien. Y esperemos que no vaya a llegar tan caro. Entonces me gustaría que dejeras en los comentarios qué es lo que esperas con más ansias. Y qué es lo que te gusta más acerca de esta colaboración con la AAA. Que ya se encuentra a la vuelta de la esquina. Ya está en las redes oficiales de Garena, ya se encuentra esta colaboración. Solamente falta que nos dé la fecha exacta de cuándo va a estar llegando. Así que de mi parte sería todo. Yo soy Bled y nos veo muy pero que muy pronto. Me despido y chao. ¡Gracias! ¡Gracias!